Así se hará. Un funeral de héroe. Varid es un hombre más grande ahora que ha muerto que en vida. Puede que nos faltase altura para apreciar la suya. Hablas con crudeza. Pero es verdad. Ignoré el consejo de quien veía con más claridad que yo. Eoghan pagará por su muerte. Y después, cuando te deshagas del Abad y hayas doblegado el norte, ¿qué será de Siegfried? ¿Va a contar con el apoyo real? Tendrá que demostrar su valía. La buena política desaconseja que... Tu buena política para los troles. Varid dio la vida a tu servicio. Si vas a pagar así la lealtad, agotarás pronto tus reservas. Me has dado una segunda bofetada de realidad. Haré lo propio. Siegfried no está preparado. Pero lo estará con la educación adecuada. Estupendo. Tu sabiduría le vendrá bien. Y mi apoyo. Pero nuestros tronos penderán de un hilo mientras Eoghan viva. Asfixiaremos a esa víbora. Después, el destino de esta tierra estará en tus manos y en las de Siegfried. Ya están preparando los caballos, mi rey. ¿Seguro que no quieres descansar primero y partir al amanecer? Una turba de pensamientos me impediría dormir. Tengo un ejército y una reputación que reclamar. La segunda costará más que el primero. Mi madre me contaba que la Morrigan se alimenta de la muerte de los héroes y plaga de ideas bélicas la cabeza de los hombres. Me imaginaba sofocando su canto con la piedra de Tara, igual que el obispo Patricio expulsó a las serpientes de Irlanda. No hay poder capaz de conseguir eso que dices. Ni siquiera los dioses pueden cambiar el destino del mundo, que es acabar en guerra. No eran más que ensoñaciones de una joven. Dile a Flan que iré a verlo cuando haya hablado con Siegfried. Díselo tú, que yo todavía no me voy. No eran más que enya. ¡Suscríbete al canal! No eran más que enya. No eran más que enya. ¡Nos eran más que enya! Vale. Antes de nada voy a hacer esto, que si no se me olvida. 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 ¿Pesado? Ahora mismo. Si a ti se te hizo muy pesado, quizá él directamente ni te lo recomendaría. Si no es el caso, y ya estás igual de zumbado que yo. Los DLCs no me los voy a hacer al cien por cien simplemente porque los tengo hasta el cien por cien. Hasta el día 24. Porque yo el juego base si que lo tengo pero los DLCs los tengo por la suscripción de Ubisoft Plus. ¡Ah! 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 Vale. Sí, qué bonito. ¡Ah! 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 Vale. 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 Tenemos que subir aquí. O sea, vamos a ver si descubrimos la bella subiendo aquí solo. Vale. 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 ¿En la bella norte de la península oriental? En la bella norte. O sea que tiene que estar por aquí. A ver si. Vale. Bueno, cuando más atalayas tengamos menos vamos a pensar después, ¿sabes? Mejor no llamar la atención aquí. Vamos a sacar. Si toca nadar, se nadan. Sigo tardando menos que llamando a atracar, atracando. Vamos a sacar. 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 Vamos a sacar.